La actual administración municipal, por el mismo hecho de que no existe, no tiene un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, pues se hace dificultoso entrar en este proceso de la rendición de cuentas. ¿Por qué razón? Porque si es que el plan de desarrollo tiende a tres fases específicas, el diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión. En el modelo de gestión ciudadanía, ahí establece justamente los proyectos estratégicos que debe realizar el alcalde. Y ahí establece justamente las metas, ahí establece el modelo de gestión, quién va a contribuir, en qué tiempo lo van a hacer, es decir, el cronograma. Entonces, incluso ahí tienen que estar establecidas las ordenanzas que tienen que los concejales ajustarse para definir el plan. Pero como eso no lo tiene, eso nos da dificultad. Otra cosa que nos da dificultad, y eso está en la primera pregunta, ¿por qué razón no nos han entregado el cierre de las cuentas del 2020? Para nosotros poder analizar su gestión, sin perjuicio, indudablemente, de la administración municipal. Llevamos medio año del 2021, todavía no está eso. Sí, fíjese, como no nos entregan, entonces nosotros analizamos lo que nos entregaron, por ejemplo, el plan de gobierno que el alcalde presentó para ser candidato en el Consejo Nacional Electoral. En base a esos ejes que ahí establece, seis ejes, más o menos establecidos, y entonces nosotros vemos que no ha cumplido lo que establece en su plan de gobierno. A raíz de que se dio este proceso maldado de salud de la pandemia, intervinieron en terrenos naturalmente municipales, que justamente es en la Bruselas, pero sin ton ni son, sin proponer técnicamente, sin proyectos, que hasta la fecha creo que los medios de comunicación no tienen conocimiento. Peor la ciudadanía. Peor la ciudadanía.